La Federación Mexicana de Fútbol confirmó la salida de Mónica Vergara como entrenadora de la selección femenil mayor, mismo caso que Carla Maya, quien era la encargada del equipo sub-15 luego de que el tri quedara fuera del mundial tras ser eliminadas en el torneo de CONCACAP celebrado el mes pasado. Vergara asumió el cargo en el tri femenil en 2021, donde intentaría replicar los éxitos durante su gestión en el equipo sub-17, que fue subcampeón del mundial. En su primer año, la directora realizó varios amistosos internacionales donde obtuvo cuatro victorias, mismo número de derrotas y dos empates. Tras los resultados, Vergara no aseguró su continuidad, sin embargo, la federación anunció una reestructuración sobre la dirección de selecciones femeniles. Agencia Informativa de México